de la semana. Desde Villarrica Paraguay, aquí presentamos el noticiero regional de Radio Guairá, a través de la señal del canal cuarenta y nueve de Red Guaraní, el canal de la familia, en duplex con Radio Guairá AM ocho cuarenta. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro noticiero regional de Radio Guairá, hoy martes uno de octubre del año dos mil trece. Hoy cumplimos un año de emisión, así es que vamos a estar compartiendo con ustedes, festejando, por supuesto, con las informaciones más importantes de hoy. A continuación, les presentamos nuestros principales titulares. La Fiscalía analiza el resultado de la pericia caligráfica de los cheques cuya firma fue presuntamente falsificada. Asociación de intendentes del Guairá Aigua analizó convenio entre municipios y ministerio de obras públicas y comunicaciones. Pobladores de Iturbe amenazaron con una manifestación si se concretaba el traslado de la doctora Danís Núñez del centro de salud de esa localidad. Y arrancamos el desarrollo de las informaciones. Prepara nuevamente el Congreso Internacional de Enfermería. Según la licenciada Gladys Ojeda, el departamento del Guairá estará exponiendo frente a varios países. Nosotros tenemos un congreso de enfermería que organiza la Asociación Paraguaya de Enfermería que se realiza cada dos años. Es un congreso internacional. Se va a realizar en el Hotel El Celsio los días 3, 4 y 5 de octubre. Una comitiva se está preparando acá de los socios de la cuarta región sanitaria que vamos a acompañar, vamos a irnos, porque Guairá tiene también pendiente un tema a desarrollar en ese congreso y que va a estar a mi cargo, que es la experiencia que tiene Guairá con el PAE comunitario. La Fiscalía analiza el resultado de la pericia caligráfica practicada al cheque, cuya firma fue presuntamente falsificada. Recordemos que el concejal departamental, José Farías, habría cobrado el cheque y según él mismo lo dijo, mencionó en realidad de que la persona que le entregó el cheque ya firmado fue el licenciado Eusebio Silva. El fiscal Bernardo Elisaur mencionó que en los próximos días surgirán las novedades en el tema. El resultado personalmente yo me había trasladado hasta el laboratorio forense y he recensionado como así mismo también me he constituido hasta la Fiscalía de Cuentas, que es mi coayudante en este caso, con relación al caso de la gobernación, y él también tiene una copia y estábamos haciendo un trabajo conjunto con relación a las conclusiones que llegó el perito y a todos los elementos que hemos recabado a la fecha con relación a este caso. Bueno, ¿el resultado específico que dio esta pensión? O sea, estamos en pleno análisis ahora de ese resultado en conjunción también con los demás elementos que estamos teniendo en la investigación. Ahora, una vez que confrontemos todos esos resultados más todos esos elementos, entonces vamos a tomar una decisión y a partir de ahí entonces ya se va a hacer noticia también a la prensa sobre este punto en particular que va a ser yo creo que en el transcurso de la semana, pero no obstante a ello decimos de que sí, se está profundizando esta investigación no solamente sobre el tema del cheque en particular, de esos cheques sino también de otros puntos conjuntamente con la Fiscalía de Cuentas y que en el transcurso de la semana vamos a tener más noticias y por motivo de investigación no estamos todavía pudiendo dar, ¿verdad? Con relación al resultado en cuestión. Bueno, doctor, recordar un poquito de cómo se hizo esta denuncia, quién la realizó y quiénes son los imputados digamos en el caso para que, para refrescar un poquito a la... No, en principio era una denuncia que había realizado el gobernador actual con relación a ciertas expediciones de cheques que no tenían origen administrativo legal y en base a esa investigación había surgido el... la verificación de dos cheques que supuestamente habían sido adulterados la firma del titular y que el titular se había presentado en la Fiscalía a corroborar dicho extremo. Entonces a raíz de ese punto entonces se pudo direccionar principalmente dos ámbitos. Primer ámbito, el ámbito del... de lo que está verdaderamente individualizado que son los dos cheques, ¿verdad? Que fueron cobrados. Y entonces sobre ese punto en particular. Ahora, también está el otro ámbito que es la... el tema de la expedición de otros cheques o... o también otras... otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito administrativo que está a cargo de la Fiscalía de Cuentas y que también la Fiscalía de Cuentas yo creo que la otra semana estaría ya también con un perito de obras también presente acá en la ciudad para hacer también el trabajo respectivo para hacer ya en conjunto y podamos tener una... una conclusión al respeto. La Asociación de Intendentes del Guairá, AIGUA, analiza un convenio con otros municipios y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El director regional del MOPC estuvo presente en la sesión ordinaria de esta mañana y expuso cuál es la situación del MOPC. En este caso, la intendenta de Mbocayatú, Norma Godoy, presidenta del AIGUA, habló con respecto a este tema. Con la visita del nuevo director del MOPC, acá regional, Ñumí, y bueno, él está un poco exponiendo el sistema de trabajo a utilizar en el departamento con los diferentes distritos, con los municipios y estamos hablando, debatiendo sobre la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación y los municipios para la cooperación de los trabajos a realizarse. Como todos saben, ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas no cuenta con combustibles, también con ciertos insumos y bueno, entonces en ese marco es el diálogo. También un poco el ingeniero Argaña está explicando cuáles son específicamente las tareas que le corresponden a la oficina regional acá del departamento y los distintos municipios exponiendo sus necesidades, sus realidades y de cómo realmente se va a hacer el trabajo de ahora en más. Bueno, en este caso escuchábamos también que algunos intendentes lo que le preocupaba, por ejemplo, era el convenio por la parte de combustible, el cual las comunas tienen bastante limitadas. Así es, Lorena, nosotros tenemos un presupuesto elaborado para el año del combustible en base a todo lo que requiere el municipio, para los que tienen tractores, desmalizadoras, para toda la limpieza y bueno, excede un poco a ese presupuesto, estos últimos tiempos que desde hace un tiempo, ¿verdad?, contamos con maquinarias, pero los municipios tienen que proveer combustible y eso un poco desequilibra a los municipios porque el combustible para las maquinarias viales se habla de mucho dinero por día y más todavía si se va a hacer el arreglo de camino de todo el distrito. Ahora que la lluvia se viene constantemente, a cada lluvia se deterioran los caminos, se tienen que arreglar, es una situación que nos tiene un poco tambaleando a los municipios mismos por esa precariedad, por esa falta de combustibles. ¿Piensan que podría ser posible este convenio, Intendente? Sí, yo creo que sí, esto se va a dar, justamente yo le estaba pidiendo al ingeniero que gestione, que propicie una reunión inclusive con el ministro de Obras Públicas, nosotros con el gobernador y todos los intendentes, los asociados a la Aigua para la firma de este convenio y escucharle un poco al ministro también sobre su programa de gobierno, ¿verdad? Como estabas escuchando, es una ilusión de todos los distritos el recapado, el recapado asfáltico sobre el empedrado, cosa que le estuve yo escuchando en una radio capitalina al ministro, que técnicamente no ve con buenos ojos ese trabajo, y bueno, ese tipo de cosas, entonces escucharle a él, dialogar, y saber también nosotros como representantes del pueblo, qué decirle a nuestra gente sobre sus pedidos, sobre su insistencia hasta hacia ciertas cosas, entonces tener ya un norte también nosotros de lo que se va a hacer y de lo que no se va a poder hacer en este caso. Por su parte, el director regional del MOPC, Carlos Argaña García, mencionó que existe una buena predisposición para trabajar mediante convenios con comunas. Estamos teniendo un pleno acá con la autoridad del departamento en sí, lo que es lo que atañe, lo que es la asociación de intendentes del Guairá, ¿verdad? Estamos manteniendo una reunión, estamos exponiendo todas las temáticas, lo que sería la forma de desenvolvimiento del trabajo en sí, lo que corresponde a nosotros en cuanto a mantenimiento de caminos rurales, y eso principalmente, ¿verdad? Estamos manifestando todos los puntos que se tienen que tratar a priori para empezar los trabajos, estamos hablando de los insumos básicos para la operabilidad de las máquinas del ministerio, tanto el parque vial que dispone en cada municipio, ¿verdad? De la misma forma estamos hablando del convenio, que hay una tratativa de convenio a través de los bancos de mejoramiento del camino rurales, que ya está en curso, y de la misma forma otro convenio paralelo que el señor ministro en su momento, tengo entendido que va a firmar con el pleno mayor de la asociación de los intendentes y a la par con la gobernación local, ¿verdad? Va a depender toda la predisposición de las autoridades locales, y tengo entendido que el señor ministro tiene una muy buena predisposición para la firma de estos convenios, para la firma de estos convenios. Bueno, ingeniero, estamos viendo que lastimosamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones actualmente cuenta con, digamos, un presupuesto bastante limitado, no cuenta con combustible y todo eso también, ¿cómo se puede agilizar ese trabajo? Bueno, en realidad, en realidad esos insumos básicos se van a ir regularizándose conforme a la disponibilidad, ¿verdad? En cuanto al presupuesto de gasto en sí, a nivel ministerial, ¿verdad? Ese no me corresponde a mí hablar sobre ese tema, a mí me corresponde más bien la parte técnica y la operabilidad del parque vial del Ministerio, acá en la unidad distrital, en realidad que nuestra base se encuentra en la localidad de Ñumí, ¿verdad? Pero de ahí nosotros impartimos, impartimos todos los frentes viales, ¿verdad? Actualmente disponemos de tres frentes que están trabajando con una absoluta normalidad, sí, es cierto, con un, con unas limitaciones en insumos en cuanto a combustible y lubricante, insumos básicos, ¿verdad? Pero sí estamos tratando de darle ese dinamismo que merece, que en realidad tiene que ser así, y por sobre todo romper un poquito esa inercia, esa inercia del parque cerrado que estamos manteniendo los equipos viales, ¿verdad? Y estamos, gracias a Dios, estamos ya moviendo prácticamente un 80% del parque vialense. ¿Cuáles son los tramos más urgentes a nivel regional? Bueno, estamos haciendo las evaluaciones pertinentes, aparentemente la mayoría de los tramos principales, intermunicipales, están, no están en buenas condiciones, tenemos que tratar por lo menos paliar en gran parte, en un plazo de tiempo que sea lo más corto posible, ¿verdad? No obstante, todo va a depender de la disponibilidad que estamos hablando, tenemos un parquecito vial, un parque vial importante del ministerio, más con el complemento que, así como en el pleno está manifestando el complemento los parques maquinaria viales de los municipios, y tengo entendido que la ordenación también tiene un parque vial bastante importante, pero que solamente pasa por coordinación del trabajo en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos muy buena predisposición para trabajar bajo convenio con toda la autoridad local, somos muy abiertos, a mí me corresponde la parte técnica, el gerenciamiento por parte del ministerio, se avizora una ejecución en cuanto a la ejecución de la programación de los trabajos en sí, bastante importante, porque vamos a darle ese dinamismo y ese énfasis, pero sobre todo para reconstruir un poquitito los tramos que están ya en estado bastante deteriorado, ¿verdad? Levantar esos índices de servicios, sí, ¿verdad? Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente, anuncie con el grupo Guairá, no sólo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación, la compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya, desde las cinco horas con la conducción de Charles Espínola, y desde las seis treinta, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio, y a las once treinta horas, el resumen de noticias de Radio Guairá, sintonice la ocho cuarenta amplitud modulada, Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. La cooperativa Copeduc limitada cumpliendo con el séptimo principio, compromiso con la comunidad, está abocada a la ejecución del proyecto Educación Vial. El proyecto pretende promover el aprendizaje, la sensibilización y la concienciación de los habitantes de Villarrica en el cumplimiento de las normas de tránsito. El objetivo general es sensibilizar a la ciudadanía del daño que ocasiona el manejo imprudente. Para tal efecto se realizaron charlas en diferentes instituciones educativas. Los responsables de la actividad son el Comité de Educación y el Departamento Social y Educación de la Entidad Solidaria. Cooperativa Copeduc apuesta a la educación vial de la comunidad. CERIPA, Centro de Diagnóstico, Pasteura, análisis clínicos y bacteriológicos, ecografía en general, radiografía, electrocardiograma, mamografía, a cargos del doctor Carlos González Leison y la doctora Gloria Recalde de González. Horarios de atención a de lunes a viernes de seis treinta a dieciocho horas, sábados de seis treinta a doce horas. Atendemos a asegurados de Asismed, a su saluda, Comecipar, El Sol, Inste, Medital, Meb, Migone, Oami, Odontomédica, Promeb, Sanatorio Americano, Ibero. Descuentos especiales a socios de Copeduda, Alejo García, entre catorce de mayo y alberdi, teléfonos cero 541, 42, 686 y 43, 533, Villarrica. Luego del noticiero regional, en la programación de Radio Guairá, llega el momento de la música, y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche, con la conducción de Osvaldo Martínez, y a partir de las veintidós treinta, definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos, en Tango y Folclore, con Osvaldo Martínez, Radio Guairá, Periodística y Musical, Voz de Progreso y Cultura, desde el corazón de la patria. Ya están disponibles los antídotos para paliar las reacciones adversas al dextrometorfano, en el departamento del Guairá, según anunció el director del Hospital Regional de Villarrica, el doctor Esteban Ramírez. Ya hemos recibido el antídoto para el problema que está causando el medicamento de dextrometorfano, el antídoto se llama naloxona, que es un antídoto que actúa contra los derivados opiáceos, entonces felizmente ya tenemos para poder combatir si es que llegamos a tener casos, hasta este momento no tuvimos ningún caso todavía, en Villarrica, por lo menos en el hospital regional no. Y en caso de que llegue a tener, vamos a poder solucionar el problema porque tenemos el antídoto que es el ideal en este caso. Pobladores de Iturbe amenazaron con una manifestación si se concretaba el traslado de la doctora Danís Núñez del centro de salud de esa localidad. Por eso, en la mañana de este martes, el intendente de la ciudad de Iturbe, junto con los concejales municipales, mantuvieron una reunión con el director de la cuarta región sanitaria, el doctor Carlos Martín Alfaro. Venimos nosotros para, primero para saber bien, verdad, si, por qué, cuál es el motivo, entonces hablamos con el señor director de esta problemática porque hay una preocupación en la comunidad del traslado de la doctora en vista que nosotros también necesitamos allá y ella es una doctora residente que no solamente en su guardia es de utilidad en la comunidad, sino inclusive fuera de su horario, verdad, una doctora bastante dedicada en su profesión. Y nos explicó los motivos de que se necesita acá, que no hay ginecostetra, le falta cubrir esa guardia, nos explicó y también nosotros trajimos la inquietud de la comunidad, verdad, y estamos viendo en conjunto la posibilidad de solucionar. En este momento, él, o sea, que el hospital no tiene rubro para contratar una ginecostetra, entonces tiene que traer una empleada, o sea, que una funcionaria mismo de él, entonces se quiere traer, se le quiere traer a ella, entonces lo que planteamos nosotros, porque en detrimenda de nuestra población, sabemos, nos explicó y la necesidad realmente que hay acá, verá. Entonces se está viendo la posibilidad, ahí nos planteó y yo por lo menos estoy bastante de acuerdo en vista a que él dice de que a partir de enero va a tener rubro para poder contratar otro. Y entonces cubrir el monto que es de cuatro millones de guaraníes, entonces se va a hablar con todos los intendentes y hacer un aporte de doscientos cincuenta mil guaraníes por municipio, por cuatro meses hasta enero, verá, para poder solucionar eso, esta problemática. Y estamos en eso, ahora queda a cargo de ellos, van a hablar con los otros colegas, yo creo que no ha de haber tanto, no es mucho, verá, el monto son cuatro meses, un millón de guaraníes, verá, si es que, así quedamos, hablamos bastante bien y nos vamos con la esperanza de que se solucione. Es, nosotros comprendemos la necesidad de acá en el hospital, pero no quisiéramos que se nos debilite nuestra salud allá en Iturbe, así que por eso es que vinimos y nos vamos con esa respuesta. ¿El nombre de la doctora? Danis, la doctora Danis Montiel. Bueno, y estuvieron trabajando con ella ya desde cuánto tiempo, hace mucho tiempo? No, hace rato que ella está, inclusive fue mucho, mucho año directora de IPS allá en Iturbe y a la vez es funcionaria del centro de salud, verá, y una doctora, aparte en su especialidad no tenemos nosotros otra opción en Iturbe, no, no hay otra ginecostreta, entonces, por eso más todavía la preocupación y es más, también ya fue trasladado un médico, era que hacía guardia allá los días miércoles, el doctor Maidana ya también ya fue trasladado y ahí nos callamos un poquitito, pero ahora si viene, ella también ya va a ser dos días que no vamos a tener doctor y más todavía por la especialidad de la doctora. Por su parte, el concejal municipal de Iturbe, Germán Gauto, mencionó que se quedan más tranquilos, luego de conversar con el director de la cuarta región sanitaria, ya que llegaron a un acuerdo. En vista de que la comunidad misma se quería manifestar y estábamos en desconocimiento por qué el motivo del traslado de la doctora, y no es la primera doctora, el doctor Maidana ya fue trasladado, prácticamente estamos sin dos médicos de guardia que estaban cubriendo el hospital allá en el centro de salud Iturbe y como ustedes saben en el centro de salud Iturbe es donde asisten la gente más humilde, la gente que no tiene posibilidad de manifestarse de alguna otra manera y por eso estamos mezquinando mucho también ese aspecto para que no estemos sin médicos que puedan dar respuesta a la necesidad que estamos teniendo en Iturbe. ¿Hasta el momento están conformes con el acuerdo al cual están llegando? Asimismo, tuvimos una recepción muy positiva de parte del director, nos recibió bastante bien, nos explicó el motivo, él comentó que acá también hay una deficiencia, una falencia en la parte de ginecostetricia, no estaba atendiendo también médicos, por eso optaron para traerle a ella, no, es un traslado, es un traslado supuestamente momentáneo, pero uno no sabe cuando, uno viene ya no sabemos si va a volver nuestro médico, entonces buscamos una salida y salimos prácticamente conformes, ojalá que se dé la manera que planteó, porque todos los municipios van a hacer un aporte, no es mucho para que se pueda contratar el médico acá para el hospital regional. Esta mañana también se llevó a cabo el lanzamiento de la gira Teletón en Villarrica, en la oportunidad el director de estrategias de inclusión, Bruno Bacotti, explicó el objetivo de esta gran gira que una vez más va a realizar Teletón. Llegamos otra vez como Fundación Teletón a la ciudad de Villarrica por quinto año consecutivo con el evento que es conocido como la gira. La gira busca promover un mensaje de inclusión a nivel nacional y también preparar a la gente para lo que vamos a vivir dentro de justamente hoy un mes, que es la gran maratón televisiva, que es la Teletón. Un desafío que tenemos todos los paraguayos de poder superar la meta del año anterior. Este año tenemos la alegría de poder entregar el 1 y 2 de noviembre, día de la Teletón, el tercer centro de rehabilitación en la ciudad de Paraguay. Este es un logro compartido que tenemos entre todos, porque sin la ciudadanía, que es la que aporta casi el 70% de todo el dinero que se le permite administrar a Teletón, no se podría lograr. Así que cuando hablamos de los logros de Teletón, hablamos de los logros de todo el Paraguay. Y también Mariela, una de las voluntarias de Teletón, invitó a todas las personas que quieran formar parte del voluntariado de esta noble causa. En nombre de todos los voluntarios de iniciativas del interior al cual representamos, yo quiero instarle a todos los jóvenes, porque somos el motor en la ciudad, así es que quiero invitarle a cada uno que se acerquen para este domingo, va a haber una mesa en donde se les puede anotar y puedan acercarse a ser voluntarios de Teletón. A trabajar por esta noble causa es digno y merecido. El pronóstico del tiempo para los próximos tres días según la dirección de Meteorología. Miércoles 2, fresco en las primeras horas, luego cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas, mínima 12 grados, máxima 25 grados. Jueves 3, fresco a cálido, cielo nublado, vientos del sureste, luego variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, mínima 15 grados, máxima 23 grados. Viernes 4, fresco a cálido, cielo nublado, aparcialmente nublado, vientos del sur, mínima 13 grados, máxima 24 grados. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá, no sólo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas, Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya, desde las cinco horas, con la conducción de Charles Espínola. Y desde las seis treinta, la mañana del Guairá, con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las once treinta horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la ocho cuarenta, amplitud modulada, Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. La cooperativa COOPEDUC limitada cumpliendo con el séptimo principio, compromiso con la comunidad, está abocada a la ejecución del proyecto Educación Vial. El proyecto pretende promover el aprendizaje, la sensibilización y la concienciación de los habitantes de Villarrica en el cumplimiento de las normas de tránsito. El objetivo general es sensibilizar a la ciudadanía del daño que ocasiona el manejo imprudente. Para tal efecto se realizaron charlas en diferentes instituciones educativas. Los responsables de la actividad son el Comité de Educación y el Departamento Social y Educación de la Entidad Solidaria. Cooperativa COOPEDUC apuesta a la educación vial de la comunidad. Luego del noticiero regional, en la programación de Radio Guairá, llega el momento de la música y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche, con la conducción de Osvaldo Martínez y a partir de las 22.30 definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore con Osvaldo Martínez. Radio Guairá, periodística y musical, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. El señor Marino Aguilar, integrante de la Comisión Organizadora del Festival de la Raza, informó que a partir de hoy ya se puede adquirir las entradas anticipadas para la gran noche. Desde esta mañana estamos habilitando las ventas de las entradas en el Museo Municipal y así mismo también en el Palacete Municipal con el objeto de venderlo de forma anticipada. También queremos hacer un servicio de delivery, podríamos decir, porque queremos vender también a la gente que necesite por teléfono. Si llaman a los números que les voy a decir, 42 255, 42 los 280 y 41 521 son los números de teléfono en los cuales puede llamar la gente y nosotros le enviamos a su casa las entradas. ¿Costo de las entradas? Y tenemos dos precios, 50 mil para las preferencias que serían en las sillas y 20 mil guaraníes en las graderías. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la gran colecta de alimentos. Sobre esto habló la coordinadora, la abogada Amada Barreto. Estamos teniendo la conferencia de prensa y lanzamiento de la colecta de alimentos que estamos realizando a nivel nacional. Este sábado 5 de octubre vamos a hacer esta actividad. Hoy vamos a estar explicando un poquito cómo se va desempeñando toda esta actividad, cómo estamos trabajando. Invitamos también a las instituciones que fueron beneficiadas el año pasado para que nos puedan acompañar también en esta actividad. Vamos a dar un panorama general de todo lo que es la colecta de alimentos. El Telecentro Municipal ya cuenta con los nuevos equipos informáticos al servicio de toda la comunidad. Sobre esto hablamos con la encargada, la licenciada Sonia Rojas. Estoy muy contenta y muy conforme porque sí están acudiendo los chicos, especialmente a las jovencitas que vienen del colegio para hacer sus trabajos y hay también universitarios que están aprovechando al máximo nuestras nuevas computadoras aquí en el Telecentro Comunitario. Aproximadamente, ¿cuántos diariamente, cuántos jóvenes niños vienen aquí al Telecentro? 30 a 35 por día están pasando por aquí. Esa cantidad es lo que nosotros estamos encontrándote a través de la planilla que estamos realizando diariamente aquí. ¿Están de lunes a viernes en este lugar? De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos horario mañana y tarde. Horario continuado. El profesor Abraham Vázquez habló sobre el aniversario de la cooperativa Copeduc Limitada y anunció un gran festejo para todos los socios. Ya estamos preparándonos ya todos, ¿verdad? Toda la organización para el aniversario de los 41 años de nuestra cooperativa, para lo que ya estamos preparando un extenso programa. Primero la Semana Cultural, ¿verdad? Tenemos también con los... el encuentro y la exposición de la artesanía. Después de este año estamos pensando una cena show donde pueda compartir toda... todos los asociados de la cooperativa para festejar el gran éxito de nuestra cooperativa. Porque de aquí a esta parte, ¿verdad? La cooperativa va teniendo un crecimiento muy acelerado y creo que esto se debe a la concienciación de todos sus asociados que realmente tienen ese sentido de pertenencia y empiezan a apoyar este crecimiento de nuestra cooperativa. En la mañana de hoy se realizó una reunión en Turista Aroga. El motivo de la misma fue un proyecto donde se quiere dar un destaque a los lugares turísticos con que cuenta el Departamento del Güeira. En la mañana de hoy en Turista Aroga se llevó a cabo una reunión donde la disertante fue la especialista de desarrollo rural del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Fátima Almada de Gadea, presentando un proyecto donde se quiere resaltar los lugares turísticos que tiene el Güeira. Es un organismo internacional de cooperación técnica. Lo que estamos haciendo acá es elaborando un plan de desarrollo turístico y vamos a trabajar con énfasis principalmente en el Distrito de Independencia. Acabamos de terminar un diagnóstico de la situación turística del departamento con énfasis en algunos distritos, principalmente Villarrica, Iturbe, como les dije, Independencia. Y ahora la idea es elaborar un pequeño plan con algunos proyectos bien concretos para una puesta en valor de algunos atractivos turísticos del departamento. Esperamos tener listo ese plan para diciembre de este año y a partir del próximo año empezar a ejecutar algunas acciones bien concretas. No busca hacer un plan grande, sino busca principalmente dejar algún valor agregado acá a nivel departamental con énfasis en Independencia, como les decía, a partir de lo que ya existe en el territorio. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace realmente, así como se está desarrollando en Paraguay, se está desarrollando también en Venezuela y en Panamá. El IICA tiene 34 oficinas distribuidas en toda Latinoamérica. Entonces lo que hicimos fue, como instituto, implementar este proyecto en tres países de América Latina. Es una iniciativa del IICA para tratar apoyar como una de nuestras líneas transversales de acción la del turismo rural, con énfasis al turismo rural comunitario. La idea es implementar en estos países, empezar o iniciar trabajos de desarrollo turístico. Es lo que vamos a diseñar, estamos queriendo empezar a diseñar, porque como un plan, la idea es escribir en forma conjunta, en forma participativa y también dimensionar el costo económico que vaya a tener esa intervención. Todavía no tenemos dimensionado porque estamos arrancando ahora mismo, hoy justamente acabamos de terminar el diagnóstico y ahora lo que nos queda es sentarnos y empezar a definir los objetivos que queremos alcanzar, las acciones que vamos a desarrollar y el costo de esas acciones. Lo que tenemos previsto es que para diciembre tengamos toda esa información finalizada. El próximo 5 de octubre los abogados elegirán el representante ante el Consejo de la Magistratura. El doctor Eugenio Galeano pertenece a la lista B que apoya al doctor Juan Ramón Bueno. Existe una convocatoria para el próximo sábado 5 de octubre, oportunidad en que se va a llevar adelante las elecciones de los candidatos del gremio de los abogados para representar a los abogados del Paraguay ante el Consejo de la Magistratura. Estamos ofreciendo la candidatura de nuestro candidato que es el doctor Juan Ramón Bueno Jara en base a algunos antiguos criterios que venimos sosteniendo. En primer lugar, la independencia de nuestro representante de cualquier compromiso, atadura, favores debido a ningún sector ni político ni de otra influencia exógena ni de poder. Por su parte, el abogado Carlos Cabrera enumeró las cualidades del doctor Juan Ramón Bueno Jara. Que el anhelo de este movimiento es realmente buscar un país diferente donde la justicia cumpla con su parte, con abogados dignos, magistrados verdaderamente libres y con un sistema de selección competitivo. Para ello, tenemos algunas propuestas de las cuales quiero también mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, tener presente la experiencia y conducta en el ejercicio del cargo de los funcionarios judiciales del Ministerio Público, la defensa pública, la justicia electoral, así como de los abogados en el ejercicio privado de la profesión. Evitar las ternas digitadas, haciendo respetar de ese modo la dignidad del profesional abogado, suprimiendo el manoseo a la trayectoria profesional. También bregar por la descentralización de la escuela judicial, creando en la medida de las responsabilidades presupuestarias filiales en todas las circunscripciones judiciales de la República. Clarice Riveros también es una de las abogadas que está realizando la campaña a favor del doctor, en este caso, Juan Ramón Bueno Jara. El doctor Juan Ramón Bueno Jara tiene un compromiso con el profesional abogado, sean funcionarios del Estado o aquellos dedicados a la profesión en todos los pasillos de los tribunales de la República. El doctor Juan Bueno Jara es un abogado conocedor de la Administración de la Justicia y es un luchador tenaz, perseverante por el respeto a la dignidad del profesional abogado. Por eso, insto a todos los abogados a participar de las elecciones que se realizarán el 5 de octubre y votemos por la lista B. El abogado Manuel Franco sostiene que se debe cambiar el sistema de elección del Consejo de la Magistratura. Se debe hacer por voto popular. Dijo y también expresó que es inconstitucional que la Universidad Católica tenga que tener un representante en ese lugar. El cuestiono de que el representante de una celta religiosa, en este caso la católica, esté en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque eso es anticonstitucional. Porque si la Universidad Católica tiene un representante, también tendrían que tener las otras denominaciones religiosas como Bautista, Adventista, Testigo de Jehová, Judíos, Mormones, etc. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hoy día la mitad de la población paraguaya es católica y la mitad no es católica. Entonces, y por otro lado, hay algo muy importante. El Vaticano es un Estado y no está permitido a un Estado extranjero tener un representante dentro de un órgano de otro Estado. Entonces, yo creo que eso es anticonstitucional. Vamos cerrando nuestro servicio informativo del noticiero regional de Radio Guairá. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, que tengan todos un feliz resto de jornada. Muchas gracias por su atención. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el Canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43-950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Radio Guairá, AM 840, 93.5 FM, Radio Guairá.